El nuevo fenómeno del género 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 como no saben la pareja de un incendio y las mujeres fueron por el mercilete con la gente están pagando el poder porque me ha callado que yo no me voy no conmigo ni lo conté ellos volvieron a ser y conmigo que vivimos por el ser y conmigo que vivimos por el ser y conmigo que vivimos por el ser y si no pudieron yo no me voy a poner y que las policias se volvieron porque no vuelven las putas a agudirnos a que me dieron y conmigo no pudieron y conmigo que así que vos no pensé ya vale acerdo mis risas se jodieron si no lo volvieron las putas a agudirnos a que me vieron y conmigo no pudieron y que Freudmas yeah si me muerto un pájaro de acero voy a une noche, karaoke wå W wå wå quå uy wå uog plume de bu trigo karaoke hua voy a hacer unanimidad si yo digo gif ustedes dicen hija hija Si yo digo el pobre Ustedes dicen ¿Quién está encargado de la luce? Esa luce me está molestando Y no puedo ver la gente que está allá atrás Apágame esa y préndamela de aquí Mira para atrás Espera que está aquí Baby Qué fresco Muchísimas gracias por venir A apoyar lo que es el Rado Dominicano Y el sueño de nosotros Y por ayudarnos A que nosotros sigamos cumpliendo Nuestros sueños Quiero que ustedes le den un aplauso Primero Primero A Papá Dios que nos permitió Hacer este evento Segundo A Leandro que fue el organizador De esto Y después a Manolito Que hoy tiró la segunda edición de BH Quiero oírlo Y hablando de Manolito 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 ¿Dónde estás? Tú vas a cantar con todo el mundo Que anda conmigo también Ven Manolito ¿Dónde está Manolito? ¿Dónde está Manolito? Y en acción Un, dos, tres, dos, uno Una bulla y un aplauso a Manolito En la revista de BH Se lo merece Coge el micrófono Vamos a hacer lo que tiene Zafo Un, dos, tres, uno Bien, está maticado muy nento ¿Qué otros siete? Nos vemos siempre Nos vemos siempre Oye, ¿y ese chito de seteo o el seteo que tú traes que te pongamos en seteo? Estamos Seteao, dice así Bien ¡Muy bien! El cuerpo del imbécil puede pedir un de las tibos ¡Lleguete al asino! ¡Suelte al asino! ¡Vamos a dar como es escuchar! ¡Que la gente no me gusta! ¡Se pinza! ¡Se pinza! ¡Se pinza! ¡Se pinza! ¡Se pinza! ¡Se pinza! ¡No me digan nada! ¡Yo no lo cambiara! ¡No me venga con tu tema! ¡Ya! ¡No me digan nada! ¡Ya que se me falla! ¡Si en calle será la de verdad! ¡Que no me digan nada! ¡Eh! 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 ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Qué buena! ¡Siep! ¡Habria un constiador en el piso! ¡Hay todo lo hirio huérfano! ¡Habria sin cristal, no habitares sin quirófano! ¡Otra que no me aman! ¡Ama el que no lo digo! ¡Esto hierro de rapto! ¡De aquello todo se la fue! ¡La forma y la afuera! ¡Ya me fue lo que quedo! ¡Esto no me fue lo que quedo! ¡No me importa 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 lo que quedo! ¡Es que se acepten barco y de progreso! ¡Cображ de pienso! ¡Pas salir de todas las casas! ¡Nos de me casas y con mach Crime! ¡Cómo un queso! ¡Como un queso! Que no después ya aquí persigue callejera de verdad que no me... Muchísimas gracias. Eso es parte del escenario. Oye, pero ¿donde está la gente del Jarawa? Porque esta baila está llena, vamos a una boob, ya! Ahora sí, ya.